Hoy es noche de Halloween Todo es causa, algo pasa aquí Los disfraces se llegan a salir Y los esqueletos no quieren dormir Ay, qué locos, están todos así ¿Qué está pasando? Drácula ha perdido un viento Ay, qué hueco, ¿quién se siente? Los fantasmas no quieren asustar Y si muertos derritan, ya no pueden parar Es un género, te juro Para que salga bien este Halloween Prepara el lladero para calentar Y una gran cuchara para mezclar Aliento de dragón, con fuerza hay que soplar Y dos pelos de gato nunca pararán Mezcla, mezcla, revuelve ya Gira, gira, no pares de girar Salta, brinca, sin parar Con un poco de magia todo vuelve a su lugar Mezcla, mezcla, revuelve ya Gira, gira, no pares de girar Salta, brinca, sin parar Con un poco de magia, Halloween se salvará Las brujas no tienen escoba pa' volar Y los superhéroes sin poderes están Lloran las princesas, vestidos no están Y las calabazas no pueden alumbrar Es un género, te juro Para que salga bien este Halloween Prepara el lladero para calentar Y una gran cuchara para mezclar Aliento de dragón, con fuerza hay que soplar Y dos pelos de gato nunca fallarán Mezcla, mezcla, revuelve ya Gira, gira, no pares de girar Salta, brinca, sin parar Con un poco de magia todo vuelve a su lugar Mezcla, mezcla, revuelve ya Gira, gira, no pares de girar Salta, brinca, sin parar Con un poco de magia, Halloween se salvará Con un poco de magia todo vuelve a su lugar Con un poco de magia, Halloween se salvará ¡Abracadabra!